En las últimas horas se conoció un comunicado del Frente 28 de las disidencias de la FARC donde se indican al periodista y director de la emisora comunitaria Zarar Estéreo de Saravena, Emiro Goyeneche, de tener vínculos con la guerrilla del ELN. En el día de ayer se conoció un panfleto entregado por el Frente 28 de la FARC donde me amenazaban como periodista, como director de un medio de comunicación comunitario de la región. Nosotros desde que inició el conflicto entre las dos insurgencias, tanto de la disidencia de la FARC con el ELN, la verdad es que no hemos pasado ningún comunicado de las dos guerrillas. Sabíamos que este tipo de circunstancias iba a terminar en unas condiciones bastante complicadas para la comunidad del departamento de Arauca que hoy está sufriendo esta situación de la guerra. La corporación de periodistas del departamento de Arauca, COPAR, rechazó estas amenazas e hizo un llamado a los grupos al margen de la ley para que saquen a los periodistas de este conflicto. La corporación de periodistas del departamento de Arauca, COPAR, está muy preocupada por la situación que se registra con el colega Emiro Goyeneche en el municipio de Saravena. Con él también hay muchas amenazas a otros periodistas del departamento de Arauca y queremos hacer un llamado al gobierno nacional para que se garantice la libertad de expresión en esta parte del país y el derecho a la información que tienen los ciudadanos. Nosotros nuevamente y ahora cuando arrecia el conflicto armado en el departamento de Arauca la prensa se ve involucrada en situaciones de las que no hacen parte. Nosotros tenemos el deber de informar a la comunidad lo que está sucediendo en el territorio como también tenemos derecho a gozar de una libertad de prensa y a una libertad de expresión. El llamado al gobierno nacional para que protejan a nuestros periodistas, a las organizaciones internacionales para que nos ayuden en esta situación tan difícil. La Federación Colombiana de Periodistas Fecolper, que agremia a los periodistas del país, le hizo un llamado al gobierno nacional para que le garantice la seguridad al comunicador. Desde la Federación Colombiana de Periodistas Fecolper rechazamos de manera enérgica las amenazas, las intimidaciones, los hechos violentos contra los periodistas, colegas en el departamento de Arauca. Le pedimos al gobierno nacional, con todos los organismos de seguridad del estado, las garantías y las condiciones para ejercer un periodismo libre en todo el territorio nacional. El periodismo es estandarte de la democracia y debe ejercerse con todas las condiciones y con las garantías sin poner en riesgo la vida, la integridad física de los colegas periodistas en el país. El periodista Emiro Goyeneche, director de la emisora Sarar Estéreo, anunció el abandono de la región por seguridad. Como persona, como ciudadano, como periodista, pues he tomado la determinación ante esta situación presentada del comunicado del Frente 28 salir de la región ante la situación que se presenta contra mi vida y para evitar así inconvenientes mientras que se aclara toda esta circunstancia de amenazas que se han presentado. El municipio de Saravena ha sido uno de los municipios más golpeados por la violencia desde que inició la confrontación entre las disidencias de la FARC y el ELN.